¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial, gracias a todos por su apoyo Hoy el amigo Adrián de Jesús de Venezuela me ha dejado una pregunta si puedo hacer un vídeo actual de Drew Y utilizó mi código PICELADASYT en la tienda oficial del juego, recuerda que lo puedes hacer tú si me quieres dar apoyo y dejarme tus preguntas Poco a poco voy haciendo de cosas que no he probado en los vídeos y luego pruebo lo demás, poco a poco voy sacando todo Fíjate, voy a comenzar con las habilidades que pienso yo que es lo más competitivo, guerrero terco si sirve bastante en este titán Así que tenla oficialmente es una muy buena, esta de escudos físicos también es muy necesaria porque es la habilidad del titán si tener sus escudos físicos Por acá hay otra que me ha encantado, el equipo enemigo controla 3 o más balizas, aumenta los puntos de defensa del Rook Esta no es tan importante pero es muy buena, ok, mecánico saqueador es sumamente importante en el Rook, ojito con esto Voy a recuperar vida cuando recupero yo una baliza y esta que está acá me encanta y es necesario el 100 Aumenta los puntos de defensa mientras su habilidad secundaria está activa, la habilidad secundaria es el cambio de escudos Me da 50 puntos de defensa, así que necesito eso y por aquí al final, tras activar la habilidad principal el Rook recupera vida Prácticamente después de volar Conductor de recibo y eso también es importante pero creo que las otras son más enfocadas en la defensa Módulos, voy a hacer un vídeo con estos 3 módulos, 3 de reparación amplificada y en el otro vídeo, otro de gameplay Voy a usar dos de estos que me va a dar más vida y voy a tener protección acá de daño gris y voy a reducir eso En teoría voy a tanquear más, la nave que estoy usando es Avalon y las armas que estoy usando son estas escopetas Porque bueno, son escopetas divertidas y no están súper chetadas así que puedes ver un gameplay bastante realista No se te olvide que si te gustan estos vídeos, dale like y suscríbete al canal Titan Rook, módulos de anticontrol de daño, daño gris, damage controller Vamos a ver cómo nos va Que la gente vaya por su baliza al principio, que nos saca con camp en este mapa Y las vainas van a estar bien A ver Ok, ahí tenemos varios detrás, todos yendo por baliza Ok, aquí, este man no sé si es el man que hace vídeos en YouTube Si, si viene con un bicho de esos Tiene que esperar que salte porque si no, ¿qué voy a hacer yo ahí, no? Bueno Me voy para acá, no sé qué carajos hay aquí, pero me voy King de una vez allí Vamos a ver si aquí alguien me persigue Hay que ir por balizas agresivamente porque así es el juego, bros El juego es de ir por balizas Y a ver qué hay por aquí Uff, está fuerte este bicho, está fuerte Lo veo, lo veo fuerte Alguien me ha hecho daño con la subvert, no sé quién Oh, ah, tiene damper, este man debe ser el que tiene damper, sí Lo veo demasiado fuerte para ser sincero Pero capaz está gastando pilas a la lata, ¿no? Ok Vamos a ver Ok Uff Podríamos ahí el bicho este Está bien porque tampoco quiero Voy a sacar el titán, ¿no? A ver, salvo a este man, quizás Necesita ayuda, quizás sí, quizás no Ok, estamos bien Tenemos control de cuatro balizas, más que bien Y vamos a posicionar un poco el centro Para que nadie se meta aquí, ¿no? Aquí arriba me quedo un ratito mientras lleno al titán Y luego me voy hacia otro lado Ok, aquí se metió un angry por lo que noto Aquí hay alguien con Armas de estas No sé quién es Yoke, Yuriel, Yuriel No sé qué carajo de ellos Vamos a escondernos un poquito aquí Que él se tenga que exponer bastante Para hacer daño, ¿no? Si no, pues lo veo mal Y yo me voy a exponer por allá Aquí, ¿no? Uff Estamos perdiendo las balizas de la casa Y por allá Vamos a ir por acá A ver si puedo ir yo también por esa baliza Y vamos a ver si le podemos dar a este man Está más que bien si lo podemos destruir, ¿no? Ok, aquí también estamos nosotros Uff Ahí se lanzó el man este para otro lado Ok, el problema es que Nos están balizando brutalmente Brutal Vamos a ver si podemos defender esta baliza A ver Aquí puso el man esto Y yo voy a poner esto ahora sí Porque él se quedó sin habilidad Listo ¡Oh, loco! Vino este titán de repente No lo vi, bro O sea, no vi un ensayo en estos bichos Ese man todavía sigue en ese titán, ¿no? Por lo que veo en ese robot Ok Vamos a tratar de movernos hacia acá Porque esto es un titán Yo voy a cambiar esto solamente que por Pachas Vamos a ver si podemos poner este lento Tiene lanzallamas A ver, bro, a ver No, no pudimos Me voy a lanzar lejos para recuperar vida Sí, la idea es no tampoco donarme tan fácil Aquí voy a ver si recupero vida Etcétera, sí A ver Él no me está pegando casi Para ser sincero Hay que tener cuidado con ese aspecto de La muerte Y no sé si puedo llegar hasta allá ahorita Y ver si ayudo a este man Pero no quiero llegar tan cerca Porque allá hay otro O sea, aquí está el titán este Con lanzallamas Y vamos a ver si que podemos hacer nosotros A ver, a ver Aquí cambio los escudos Que me los partieron No me puedo ir Con la habilidad Porque me van a matar Ok, este man llegó aquí Me toca que irme hacia otro lado realmente Porque Todos tienen lanzallamas Y yo no me puse lanzallamas Pequeño problema Soy fuerte de lejos Pero ya de cerca con lanzallamas Olvídalo Ya de cerca me van a matar muy fácil Porque es lo normal Vamos a ver que este quizás se va a lanzar aquí a la muerte No creo que aguante mucho aquí Ok, atrás hay otro titán Y nosotros Ok Déjame ayudar aquí al compa ya Uf, se lanzó una nave Debe ser, ¿verdad? Así que sí Debe ser que se lanzó una nave Porque Entró en sigilo Ok, hay demasiados titanes aquí Tengo miedo Por cuestión de balizas No podemos hacer nada aquí nosotros Si no vamos por balizas A ver Déjame volar para allá E irme hacia acá Ok Ok Aquí tengo 50 puntos de defensa Este es el que está más cerca Para hacerle daño por la espalda Vamos a ver que sucede Tengo que salir volando aquí Porque si no me van a matar estos tipos Son demasiados tipos Pero quizás pueda matar a alguien de estos A ver Me voy Acá está A ver si puedo Estoy volando por todos lados Con este bicho Estoy literal Yéndome de lado a lado Más malo Eso que llevo tiempo Sin usar este Rook Tiempo, tiempo Pero sé que lo usan así Porque yo los veo Déjame tratar de estudiar este man Por cuestiones de balizas Aquí recupero vida otra vez A ver Se echó para atrás Y yo choqué aquí mal Ok Pues tenemos las balizas controladas Por lo que veo Eso es algo positivo Al final es positivo Poder nosotros Controlar balizas Bueno, este man Está a punto de morirse Ya listo Quedó muerto Y el de allá Este también está a punto De morirse Vamos a ver Oh, loco Estuvo a punto Estuvo a punto Estuvo bien O sea En mi equipo No había muchos titanes meta Y creo que jugamos bien Hace falta expulsionarla Las balizas estas Que quedaron Pero ya ganamos Bro, ya Se sintió fuerte Se sintió que aguanta ¿Sí? O sea Hay que exponerse A recibir daño Me fui Me metí Etcétera Y estuvo Lo sentí Chido Este Creo que este va a ser Vídeo Bueno, no sé Porque Ah, como se roban Los nombres De los demás No sé quién es Quien sí Y tenía este Tenía que Lanzallamas Creo Este tenía Casi que fue Lanzallamas Y había otro Que tenía otro Igual ¿No? Tenía también Como lanzallamas Y metralletas Oh, la vaina Es que se Estuvo decente Ojo Había demasiada Lanzallamas Y se tanqueó Muchísimo daño Yo le daría Un visto bueno A estos Módulos ¿Sí? Esta combinación De módulos Está chévere Ojito Que este Rook Tiene Tres Tres Reparación Amplificada De titán ¿No? Vamos a ver Cómo Cómo va En el video Anterior Lo utilicé Con Dos Damage Controller Ok Déjame ver Creo que me salió Gente como Bajo nivel ¿No? Bueno Por lo que veo De que no No van por Balizas Al principio Siempre es eso ¿No? Ups Aquí viene un enemigo Vamos a hacerle Daño a él Iba a ir Por ese camper Para que no No salga Con carpa Al principio Pero bueno Vamos a ver Qué sucede ¿No? Hay varios Aquí que Que están Como campeando Vamos a ver Si no me mata Este tipo Uy bro Lo siento Pero te metiste Con el Hellbone Equivocado Tú también Te vas a meter Con el Equivocado ¿Qué más Viene? ¿Qué más Que un plazo De mi Hellbone ¿Ah? Este más Viene yo también ¿No? Bueno Yo no sé Ellos son los que vienen Yo Yo no los estoy buscando Bro Cuando veas Al Hellbone Este es Muerte Si no le voy Muerte Destrucción Huye Bueno Estuvo bien Estuvo bien Para hacer Mi Hellbone Pay to win Obviamente Que el Hellbone No es pay to win Son por las pilas De energía Que estoy gastando Ahí Bueno Todavía no hemos ganado Ni podemos Confiarnos Todavía De nada ¿No? Ojo con eso También Uf Loco Veo que Están atacando Todos juntos Eso es extraño ¿No? Cuando hay tanta Sincronía Así Es extraña Debe ser que Están jugando juntos Obviamente ¿No? Y están lanzando Naves Como A lo loco También Déjame ponerme En esta En esta vaina Para hacerle daño Que está aquí Se fue para allá Hay un camper Quizás fue por el camper Que lo mate Que lo mate Que no hay problema Elimina Elimina Esa plaga Mentira No elimina No elimina Son compañeros Son compañeros Míos Por favor Vamos 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 Que estás jugando Bien Solamente Te hace falta Es el talento A ver Uff Ahí se lanzó Un ocho coches Es el mismo Que acabamos De eliminar ¿Verdad? Creo que sí ¿Por qué se había lanzado Así? No lo sé Pero déjame decirle Bajo la vida aquí Tengo una nave Así que la nave Me va a dar El escudo Que necesito Yo no sé Por qué se la había lanzado Así Yo te voy a ser sincero No sé Ya eso es cuestión De técnicas De cada uno ¿No? Bueno Después de esto Saco al titán Después de esto Saco al titán Viene con otro Ocho coches O sea Es el mismo Man de azagato No puede ser Loco Pero ¿Qué estrategia Esa de los Ocho coches Kamikaze Pero que no mata A nadie Loco ¿Eh? Es que hay alguien Hay un Bueno Hay alguien Chetado Aquí de mi lado También ¿No? Las cosas Como son Déjame darle Pollo Al chetado Este Ok Va a sacar Mi titán Ya ¿No? Yo voy a sacar Mi titán Ya Porque aquí Viene un titán Enemigo Acaba de utilizar Escudo Y creo Y creo que Le puedo dar Yo Cuando sacaba Ese escudo ¿No? A ver Si Obviamente Que ahí Pude sacar Provecho Yo Pero eso Fue porque Solamente Lo vi Porque puso El escudo Y sabía Que ese Man Lo iba a marcar ¿No? Ojo Con eso Vamos A ver Si este Man Sigue Porque Ya Es una De las Equivocaciones Más Comunes Esto Que está Pasando ¿Si? Esto Que está Pasando Es una De las Equivocaciones Más Comunes Que la Gente No Ve Que Que Sucede Por Aquí Yo Me Voy A ir Un Poco Hacia Atrás Porque No Veo Bien Que Hay Ahí Y Obviamente Que Tengo Que Tanquear No Me Puedo Donar Tengo Que Ayudar Es Al Pay To Win De Mi Lado Que Tiene El Titán Metralletas Y Yo Tratar De Hacerle Daño A Este Déjame Si Le Puedo Hacer Daño Aquí Ok No Me Puedo Subir Porque Todavía Quizás Tiene El Escudo Perfecto El Escudo Está Ahí Cuántos Segundos Para Que Esto Caiga No No Estoy Seguro Cuántos Segundos Son Me Voy A Poner El Escudo El Escudo Mío Lo Voy A Partir Perfecto Me Ok Aquí Voy a Perder Mucha Vida Si Creo Que Estuvo Bien Entré Y Salir Una Vez Estuvo Bien El Titán Estaba Medio Ya Dolido Aniquilado Quizás Por Metralletas Pero Estuvo Bien Eso Fue Una Operación Así Entrar Y Salir Se Siente Igual Que El Otro No O sea No Es Que Estoy Sintiendo Creo Que Con El Otro Aguanté Muchísimo Más Daño Para Ser Sincero No Ok Vamos A ir Para Allá Porque Este Man Se Va A Lanzar Para Acá Este Tipo No O sea Estaba Pillando A Este Y Este Quizás Se Vaya Para Allá O Venga Hacia Acá No No Se Que Va A Hacer Déjame Dar La Vuelta Uf Loco Puso Sigilo Una Navecita Seguro Pero Ya Se Quedó Sin escudo Ya Ya Lo Que Queda Quedó No Queda Mucho Que Digamos Me Voy a Cambiar Este Escudo Y Me Voy A Lanzar Para Acá Yo Creo Que Está Bien O sea Este Rook Sigue Siendo Una Bestia Ojo No Me Enfrenté A Nadie De Lo Nuevo El Titan Camper Nuevo Ni Nada Estuvo Bien Creo Que Desde El Principio Tuvimos Control De La Partida Pero Si Se Sintió Efectivo Que Es Lo Importante Cuando Se Siente Efectivo El Titan Pues Yo Te Digo Y Cuando No Pues Te El Que Decide Eres Tú El Que Tiene Los Recursos Eres Tú Quien Pueda Conseguir Los Módulos También Es Tú No Te Aconsejo Tener Tres Módulos Iguales Porque Siempre Hay Balanzas Etc Así Que Tener Dos Para Mi Se Ya Más Que Suficiente